Buenas noches amigos, solamente quiero agradecerles la presencia de todos ustedes, agradecer el apoyo, el aval de la embajadora y de la embajada para esta acosición. Y también al profesor Luis Lantaza, que realmente sin él no hubiéramos podido hacerlo. Entonces, muchas gracias. ¿Vas a hablar? Si me invita. A la uso de una palabra a la embajadora María Cecilia Rosas Ponce de León, embajadora de la República Hermana del Perú. Muchísimas gracias a mi querido amigo Nicolás, como presidente de la Fundación Laturrebo, como gran amigo del Perú y sobre todo como mecenas, que siempre nos sorprende con cosas tan lindas. Creo que esta noche vamos a presenciar más de 30 piezas, piezas estupendas de cerámica de la zona norte, de la costa norte del Perú. Son culturas como la del señor de Cipán, de Moche, que tiene un gran desarrollo, sobre todo en la cerámica, mostrando en su cerámica todo lo que era el quehacer diario de la cultura mochica. Una cultura que se destacó en la cerámica por largo de los años y que luego desapareció con un niño. Así, desapareció efectivamente con un niño. Y todas estas culturas, fenómeno del niño, y todas estas culturas que florecieron justamente antes del Imperio Incaico, han podido dejar una muestra clara de todo el avance en lo que es el arte en materia de cerámica, en materia de porfebrería también. Y yo creo que el más indicado a hablar todos los detalles es el doctor Lataza, que es el que ha hecho la curadería de esta muestra. Pero simplemente quiero decirles que es una muestra muy bonita. Queremos darle la bienvenida a una nueva exposición temporaria del Museo de Arte Sacro. Esta vez es una selección de obras de la colección Nicolás Dariola Turresbo. Es una selección arqueológica de las culturas preincaicas. Mostramos desde el origen de la religiosidad andina a través de los animales sagrados que configuran toda la cosmovisión a partir de tres mundos distintos. En esta vitrina podemos ver la variedad y cantidad de culturas que existieron antes de los incas. La mayoría de estos objetos son cerámicas funerarias, o sea que se encontraron en el contento de las tumbas. En esta vitrina podemos ver distintos aspectos de la religiosidad andina a través del estudio de estas vasijas. En esta curiosa pieza, que parece la más moderna, es justamente la más antigua, y podemos ver justamente esa adoración preicaica a las montañas. Las montañas son justamente seres sagrados porque dan el agua que necesitan para fertilizar su territorio, que es mayormente desértico. Se han identificado cuatro dioses muy importantes dentro de la religiosidad andina. Cuando hablamos de dioses tenemos que hablar justamente de entidades divinas personificadas. En el caso particular de Nailam, está considerado que este personaje fue un personaje histórico que luego a su muerte fue divinizado por la cultura Lambayek. Un destaque principal hemos dado a la cultura mochica, que fue una de las más sofisticadas que se desarrolló en la zona andina antes de los incas. Muy importante dentro de la cultura moche, ese es el destaque que tenía toda la sacralización del soberano. En el caso hemos representado justamente al señor de Zipan, un descubrimiento arqueológico de los años 80 que nos permitió saber todo el boato que implicaba los enterramientos reales en la zona y en la cultura mochica. Un poco la joya de nuestra colección es justamente una pequeña placa de oro que es la que utilizaban en formas de lentejuelas como para recubrir las camisas del señor de Zipan. Pero en este caso lo curioso es que esta pequeña placa de oro, esta tiene la forma de un espóndilu, un molusco marino que los peruanos importaban de miles de kilómetros del mar Caribe y que para ellos tenía más valor aún que el propio oro. ¡Suscríbete al canal!